¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marcos. Marcos no quiso. Marcos está muerto. Acepto mi responsabilidad. Pero deme otra oportunidad. Hay muchas cosas que podría hacer por usted. Que ustedes lo saben. Lo voy a matar, mamá. Marcos. Es tu padre. Y ya es tu esposo. Y mira la mierda que te ha hecho. Un papá no le hace eso a su hijo, mamá. Mami, yo sé. Yo quiero casar con Sandra. Estaba encerrado en ese centro de mierda. No sé cuánto tiempo para recuperar lo que perdí. Y mira lo que me hacen, mamá. Yo sé, mi amor. Yo sé. Se jodieron, mamá. Te juro que estas me las van a pagar. Daniel. En el centro me di cuenta de lo importante es que son para mí. Y de todo el daño que les he hecho también. Perdóname, viejo. Perdóname por haberte fallado. Te prometo que voy a hacer las cosas bien. Quiero que vuelvas a creer en mí. En que te sientas orgulloso. Daniel, puedes tener más cuidado, por Dios. Ay, mamá, me estás corriendo para tanto. ¿Qué te pasa, hijo? Ay, no pasa nada, mamá. Relájate. Justo a ti te estaba buscando. ¡Está totalmente drogado! Medio. Medio nomás. Me está arruinando. Justo, justo ahora. Está mi campaña de por medio. Mi imagen. Mi campaña. Mi imagen. Todo lo que hago yo. Tú, 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 tú. Oye, hijo. Suena como una canción. ¿Por qué no la usas para tu campaña? ¿Ah? Vete ahí, diablo. ¡Maza! No, no, no. Tú me trajiste un papel anoche para que firme. No estoy tan mal. No, si estás mal, porque yo no te he dado nada. Acuérdate, Piero. Mamá, te repito, no te he dado nada. Pero estás tomando tus pastillas. No me hables así. Yo no estoy loca. Yo no he dicho eso. Simplemente debes haber soñado y te has confundido y... Nada, si pasaras más tiempo sobria que alcoholizada, podrías diferenciar mejor la realidad de la afección. Créeme. No me hables así. ¡Está en mi casa y me haré con respeto! Respeto. A ver... El respeto te lo perdí la noche que te encontré borracha en el garaje suplicándome por un trago más. ¿Te acuerdas? Así que acá es donde se borlaban de nosotros, ¿ah? No queríamos hacer daño. ¡Cállate! ¡Sandra, es mi viejo! Eres una basura. Supongo que acá te lo tirabas, ¿ah? ¿Qué tal tiene mi viejo, ah? ¿Eheré algo, Sandrita? ¿A qué prefieres? ¿Ah? ¡A él o a mí! ¡Contéstame! Perdón. ¿Cómo te lo haces mi viejo, dime? ¿Cómo te lo haces? ¡Déjame, maldita perra! ¿Dónde te tocas, Sandra? ¿Para tocarte ahí? ¡Acá! ¡Aquí no te tocas! ¡Esto no se va a quedar así, Sandra! ¡Se jodieron! Seguro te levantaba varios, ¿no? Papá, no sé por qué me preguntas eso. ¿Qué pasa? ¿No puedo hablar de mujeres con mi hijo? ¿No te doy la plata para la universidad? ¿Quieres que te la dé en cheque o te la doy en efectivo? ¿En efectivo? Bueno, nunca me la das en efectivo, pero... Pero si se puede, es bacán. ¿Se bien? Ha sido lindo hablar contigo. Ha sido lindo.